Episodio 4 ¡Boom! Señor, ¿me puedo poner aquí a su lado? Por favor ¿Cuál es el animal terrestre más grande? Está al límite La ballena, tú ¡No! Chat, ¿qué es? Una mina, muchas gracias, gente Pensaba que era un culo abierto Imagina jugar, tipo, el de sordo, ciego y mudo Y te galea todo No, no, no ¿Qué colores tiene la bandera de España? El España, tío, rojo y amarillo Rojo y amarillo, tío Vamos a España, tío ¿Qué? Estoy nervioso, estoy nervioso Es el que está gordito Oiga, guardia, ¿por qué usted está como diferente? Tiene una complexión diferente a los demás Porque me sale de la polla, tira para adelante ¡Hostia! ¡Ey! 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 ¡Dame ese cico de la verga, eh! Vale, vale, ya, anda pa'lante O sea, recto, recto Recto Vale Uy, no ¿Recto? ¿What? ¿Sigo recto? ¿Hola? ¿Hay que tirarse? ¿No me veo los pies? ¡No tengo pies! ¡No siento las piernas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Te la quitas en el último segundo ¿Tengo piernas? ¡Ah, sí, sí! ¿Tienes piernas? ¡Au! Yo tengo también, pero no me sirve Como si no las tuviera Cuando me escuchas, dice con la cabeza si me escuchas Vale ¿Tú puedes hablar? Que no te escucho Miela ¿Tú, Chris, escuchas a Counter? Sí Ah, soy sordo, soy tonto Cuentan que ya me vieron solitario en la habitación Que ya no duermo y desvarío No fui yo, fue el güey ni puro atrás Te lo juro por mi vida Te lo juro que fuese, güey Mira, está volteado ¡Qué buena, qué buena! ¡No me llamo! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿Qué ha pasao? Los Squid Games después de ganar los SAW Games La gente te querrá más o te querrá menos Opina, guardia ¿Tú qué haces? ¡Sismoseando! ¡Tira pa allá, hombre! ¡Oye, pobrecito! ¡Oye, oye, oye, oye! Ahí hacía el chismecito el tío Eso, dile algo, dile algo Y se va también Oye, pero tú ¿Tú cómo tiras a Miel? ¡Tira pa allá, tú también! ¡Tira pa allá, tira pa allá! Pero bueno ¿Qué huele, mijo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos, carnal? ¡Sol Mariana! Me pusieron de guardia, men ¡No mames, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡A huevo, bien! Escuchen, muchachos ¿Sí? ¿Algo muy malo está por pasar? ¡No! ¡Bien! Oye, ¿por qué ese guardia estaba más ancho que los otros? Mira No lo puedo creer, amigo La ballena ¡Terrestre subnormal! ¡Eh, pibardos! ¡Eh, Sprint! Escuchame Hermano, suerte Si te queda dos segundos Y yo tengo cola Yo te entrego mi cola Yo te entrego la cola, Sprint Tranqui, que te la saco Antes que me la entregué ¡Ah, sí! ¡Sos piola! Me rechazaron tres personas ya Y estoy devastado No seas una más, Lu Por favor, no seas una más No, no, no quiero serlo, ¿vale? Te lo prometo Que nadie, te lo juro Pero No quiero serlo Corre, corre, Silly Corre, speedrun 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! Va, va, va Estás llegando Abre la puerta Baja la cremallera ¡Venga! ¡Las manos! ¡Corre, corre! ¡Vuelve! ¡Ya, ya, ya! ¡Tío! ¡No has hecho World Record! ¡Joé, macho! ¿Haces PB, al menos? ¿Haces PB? ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¿No has hecho PB tampoco, tío? ¡Joder! Es una basura, Silly Me muero, me muero, me muero, me muero ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!